Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el piloto español, Carlos S. Jr., afronta un gran premio de Italia bastante emotivo con Scudria Ferrari. Como él dice aquí, quiero disfrutar cada momento. Bueno, como sabemos, el piloto madrileño reflexiona acerca de su última competencia con Scudria Ferrari precisamente en Italia, antes de unirse para el año siguiente al equipo Williams. Y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el madrileño Carlos S. Jr. se está preparando para un fin de semana cargado de emociones en Monse. Bueno, el español oriundo de Madrid va a afrontar el gran premio de este nuevo gran premio Italia, sabiendo que será su último como piloto oficial de Scudria Ferrari antes de unirse al equipo Williams. Y bueno, luego de muchos meses de reflexión y análisis de sus alternativas, Sainz tomó la decisión de unirse al conjunto británico para continuar su trayectoria en la Fórmula 1. Y bueno, ya con su futuro definido, el piloto madrileño quiere aprovechar al máximo su última aparición en Italia como piloto oficial del equipo Micellado Maranello. Y bueno, cuando se le preguntó acerca de esto, esto fue lo que él afirmó. Afirmó, sí, será emotivo seguro. Estoy tratando realmente de disfrutarlo lo más posible, de abrazar los sentimientos y tratar de estar presente. Además, piensa que es un error del que suele pecar y bueno, es fácil caer que dejas de estar presente y de hecho, antes de venir aquí este fin de semana, trato de pararme un poco, mirar alrededor y decir, está bien, soy un piloto de Ferrari con opciones de podio victoria. Este fin de semana sí va todo bien y trato de disfrutar ese momento y disfrutar el momento con los tifosos. Y eso aseguró para añadir y bueno, aprovechando la oportunidad de agradecer a los fanáticos todo el cariño demostrado y esperar poder darles un buen resultado, esto fue lo que él aseguró. Siento que desde el año pasado la pole position aquí y el podio además de ganar en Singapur más Melbourne este año, siento que los tifosos me valoran mucho más, me apoyan aún más que el año pasado y me siento muy querido, siento esa conexión con ello que estoy tratando de aprovechar al máximo. Eso seguro para finalizar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.